¡Hey ya! Bienvenidos a un nuevo video, yo soy KateWT, espero hoy estés teniendo un hermoso día, por lo tanto creo que si tienes un lindo día, no te saltes esta parte por favor, no te pego. ¡Gracias! Solamente quería decirte que ya tenemos muchas cosas nuevas en la descripción como redes sociales, además ya que actualizamos el Patreon por si quieres checártelo para poder apoyarme. Además hay varias dinámicas en Twitter, así que si puedes, ve a checártelo. Introvertidos cuando hacen una broma y todo el mundo se ríe, es el día más feliz de mi vida. No, y luego sí pasa, de que no se ríe nadie y te sientes troste, así que sí, sí pasa, güey, sí pasa. Forma octurna, forma diurna, forma naranja y la forma a las 6 de la madrugada. ¿Quién no se siente así a las 6 de la madrugada? Yo también tengo esa forma a las 6 de la madrugada, creo que todos tenemos esa forma a las 6 de la madrugada, claro que sí. ¿Cómo es la gente con el fandom? Ah, pero ¿cómo es el fandom con la gente? Bueno, pues la verdad es que sí, eh. Pocos somos los furries que discriminamos a otras personas del fandom, pero bueno, sí hay uno que otro. No voy a decir que somos todo full angelitos. Protogen leche, ¿qué? ¿Leche de protogen? ¿Eso existe? Bueno, de seguro es de dudosa procedencia, así que bueno, ya, de allá tú si te la quieres tomar o no, eh. Espera, ¿cómo que no estás suscrito al canal? ¿De qué? Suscríbete y síguenos en redes sociales para ser un crack aragón. Mujer combate huracán con cocos. ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿El jefe final era el huracán o qué onda? ¿Con los cocos se iba a ir? A lo mejor le estaba bajando vida o tal vez ella sepa algo que nosotros no sabemos de las simulaciones, eh. Es probable, es probable. Sosfilis, baja tus armas o mato a uno de los tuyos. Mátalo, no es de los nuestros. Y la gente piensa que esos son de los nuestros, pero la realidad es que no, esos no son de los nuestros. De hecho, nosotros los odiamos con toda el alma y no los queremos aquí, por favor. ¡Mortal! Requiero mi sacrificio. ¡Finalmente! Este sacrificio es suficiente para que puedas conservar tu vida. Crunchy Narch. ¡Ay, qué lindo! Dragón Mascote y todo feliz, aparte comiendo cómo mueve la cola de un lado a otro. Furry es cuando se topan con otro perfil furry en una sección de comentarios. Ahí es cuando uno dice de que, oh, este es furry, pero créanme, he visto anti-furries con fotos furries de perfil y es en plan, bro. Y bueno, ya muy hipócrita de tu parte, ¿no? Así es como se sintió el Michi, el Michi que fue coronado como caballero por la mismísima reina Isabel. Antes de su muerte. El gato real. Así es como la... Así es como todos veíamos al gatito. ¿Cómo hablar con gente alta? Mal. Correcto. Oh, ok. Yo que tan solo mido unos 62 a mis 18 años. Ya sé lo que puedo hacer, ya sé lo que puedo hacer. Así le voy a hacer con gente alta. Y como todo el mundo está más alto que yo porque estoy chaparrito. Oye, sí es cierto, ¿o qué? Sería, aparte, genial poder secarse así sin la necesidad de la toalla. Porque la neta luego sí es muy molesto. Aunque no sé qué tan útil sea, ¿eh? Eso sí, no sé qué tanto te puedas secar. Si necesitas secadura después o algo. Eso sí, no sé. Como los furries se sienten cuando les llega una comisión. ¡Comisioname! ¡Dibuja! Híjole, así es como se sienten, neta, los que les comisionan. Pobrecito, siente que los van a matar, ¿o qué onda? Tallar, tallar, tallar. Diez años después, tallar, tallar, tallar. ¡Qué lindo! O sea, de ser un dragoncito bebé a un dragón. También dragón bebé, jiji. En fin. Bueno, seguimos tareándolo. ¿Cómo me escondo de mis problemas? ¡Así! Y así es como la gente se esconde de sus problemas. O como, mejor dicho, lidia con sus problemas. Se esconde y ya de ahí ya no sale, ¿no? De que una vez te metes ahí, ya no sales. Ya nadie te saca. El que ni yo le trae a los que el link para comprar este camiseta ya no sirve. ¡Maldición! Güey, no puede ser. Yo sí la quería. Camiseta de dragonas. Uy. La hubiera utilizado hasta para mi boda, ¿sabes? Chale. ¿Por qué estás conduciendo si tienes alas? ¿Por qué estás caminando si tienes piernas? Y ya, ahí es donde uno entiende, ¿no? De por qué. Pues el güey te está llevando, güey. ¿De qué te estás quejando? ¿Cómo dibujar furry con Among Us? Primero, dibuja un Among Us. Luego, dibuja más Among Us como referencia y utiliza el visor para los ojos. Y tercero, limpia y añade detalles. Oh, lo voy a utilizar, ¿eh? De ahora en adelante siempre. Ok. Estoy escribiendo. Voy a escribir... Mejor esperaré a que termine. ¿A quién no le ha pasado eso? De que... ¿Sabes qué? Lo ves escribiendo y tú también estabas escribiendo y valió cola. Ninguno de los dos escribió nunca. Oh, un artista. ¡Guau! ¿Qué estará dibujando? ¿Me estará dibujando a mí? Eh... No. Es mejor. Es a Chiro. Chiro Ogami. Le digo Chiro a propósito. No me peguen. Por favor. ¡Bup! ¡Oh, no! Bueno, y ahí es donde uno muere. Por eso no hagan bubs. Bueno, sí. Sí hagan bubs. Que les van a dar cola. Ya, si los muerden, pues ya no es mi problema. ¿Verdad? Yo les advertí. Pero bueno. Sí, sí. Bupían a la gente. Sí. ¿Por qué no? Hey, Ram. Hiciste un excelente trabajo con la computadora. Oh, no. Ay, pobrecito. Él solamente está emocionado por haber logrado la computadora. Bueno, eso es todo de mi parte, chicos. Los quiero mucho. Nos vemos en un próximo video. Mua. 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 Gracias por ver el video.